Vamos a grabar ¿Qué onda cuantos amigos, compañeros, compadres y viejas chimosas que revisan las estupidezas que ven tus hijos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien Y señor Alvaro, hoy voy a tener invitados y son mis tíos, me caen súper bien Y son ellos ¡Allá está! ¿Eres Armando? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Eres Fernando? Soy Fernando, para servirle a este día de hoy es con mucho gusto ¿Por qué puedo hacer sus quesadillas? ¿Por qué puedo hacer su quesadilla? 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 Ya, perdón, perdón Ya, cálmate, hermano Presentación, hermano, nada más Hoy les vamos a presentar un programa muy especial dedicado a toda la banda de YouTube, hermanos Sí, sí, eso, eso que dijo él Lo mismito Sí, eso, eso que dijo él Nos vemos en el siguiente comercial Ya Estuvo pesado el día Estuvo pesado el día Oye, ¿por qué no cargas las costas? Estás más grande Oye, te tocaba a ti, mano ¿Qué te pasa? Ay, estoy cansado No, yo también estuve pesadísimo el viaje Ya que llegó Hay que recostarnos Sí, ya Espero así no poder soñar pesadillas No, manches Oye, ¿no estabas a un adulte? Pues sí, pero... Dijo el señor que parecía luego una recamarera Que no creo ¡Pero! Con cuidado Será mejor acostarnos un rato ¡Ay, sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tanto viajar! ¡Otra vez! ¡Oye, ya! ¡No juegues esto! No, de verdad que yo no he hecho nada ¡Espera, espera! ¿Qué estará pasando? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No manches! ¿Sueñaste? ¿Lo mismo que yo? Sí Sí, sí lo soñé ¡Ay! ¡Fue una pesadilla! ¡Nos limpio su cuerpo! ¡No! 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 ¡No!